Los superhumanos existen, pero la búsqueda no es sencilla, y para encontrarlos, Toussaint debe continuar su viaje por Latinoamérica. Ahora, él está en camino para encontrarse con un hombre que asegura dominar la energía de su cuerpo, para convertirse en una auténtica arma mortal. Las culturas orientales guardan secretos milenarios. Algunos pueden hacer que sus practicantes realicen acciones que para otros seres humanos serían imposibles. Voy al encuentro de un hombre que asegura manejar los secretos de las artes orientales, como prácticamente ningún ser humano. Él dice que puede transformar su cuerpo en un arma mortífera, gracias al manejo de la energía. Quiero conocerlo. Mi nombre es Luis Melo y soy estudiante de Shaolin Kung Fu, un arte chino milenario que nació hace 1500 años. Luis Melo. Hola, Toussaint. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Bien? Sí. Me han dicho que manejas la energía como nadie. ¿De qué se trata? Se trata de una técnica de Kung Fu con la que aprendemos a manejar la energía chi y a controlar nuestro cuerpo, nuestros órganos internos. Es como si nos pusiéramos una camisa de hierro. ¿Te parece que nos vayamos a un lugar más apropiado? Sí. ¿Sí? Por favor. Luis basa su poder en el Chi Kung, palabra compuesta de dos caracteres. Chi significa energía y Kung se refiere a un trabajo que toma tiempo y dedicación. Así, la traducción aproximada de Chi Kung sería control de la energía. El origen de ese poder, de esa técnica, sería la energía chi o la energía vital de todo el universo. Si esa energía existe en todo el universo, también se encuentra dentro del ser humano. Él está listo para comenzar. Uno de sus discípulos será su asistente. La preparación requiere un tiempo especial, pero Luis está preparando su cuerpo para que funcione como una máquina mucho más poderosa que el propio cuerpo humano. Finalmente, busca liberar su Chi. ¿Cuál es la prueba que vas a realizar? Ahora vamos a hacer una técnica que se llama el brazo de hierro. Voy a enrollar este pedazo de hierro en mi brazo. ¿Puedo verlo? Claro que sí, por supuesto. ¿Estás seguro que lo puedes realizar? Sí, seguro. Luis comienza con su prueba. Primero, prepara su energía. ¡Ey! Luego, toma la barra de hierro y comienza a doblarla sobre su brazo, como si fuera una palanca. ¡Fuera! ¡Fuera! Luis lo ha doblado como si se tratara de un papel, y su brazo no se ha hecho ningún tipo de daño. Pero las pruebas recién comienzan. ¿Cómo puedes incrementar el peligro de tus ejercicios? La cabeza es un lugar duro, pero existen lugares blandos donde también podemos manejar el Chi. Por ejemplo, la garganta. La próxima prueba es mucho más peligrosa. Además de lastimarse, podría morir. Va a intentar doblar la lanza con su garganta. Otra vez se concentra. Debe lograr que la energía fluya por todo su cuerpo. Está listo para comenzar. Es una prueba realmente delicada. A pesar del filo de la lanza, apenas tiene marcado el cuello. Es increíble. Sin embargo, Luis tiene mucho más para demostrar. La siguiente prueba requiere mucha más concentración. Cualquier error puede terminar con el cráneo de Luis destruido. La concentración de Luis llega a un punto extremo. Su cabeza podría partirse como un ladrillo más. Su asistente está listo para partirlos. ¡Ah! 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 Lo ha logrado. Está sano y salvo. Luis, quiero entender dónde se centra tu habilidad y conocer cómo funciona la energía Chi. ¿Vamos? ¡Vamos! Alejandro, Luis acaba de realizar unas pruebas que podrían llegar a matar a otro ser humano. Él dice que lo puede realizar con el manejo de la energía Chi. ¿Qué me puedes contar respecto a eso? Sé que hay otros como yo. Mi búsqueda me ha hecho conocer a Luis Melo, quien afirma manejar su energía Chi al punto de convertir su cuerpo en un arma mortal, capaz de exponerlo a los mayores peligros sin que eso lo dañe. Ha doblado varillas de metal alrededor de su brazo. Le han partido ladrillos sobre su cabeza y ha doblado una lanza apoyándola contra su garganta. Pero ahora es momento de conocer cómo lo hace. Vamos a encontrarnos con el profesor Alejandro Díaz Manzanelli. Él es un destacado maestro del Tai Chi, Chi Kung y Reiki, entre otras disciplinas orientales. Es la persona ideal para analizar cómo maneja Luis su energía Chi, si ese es el motivo por el que puede realizar pruebas que para otros seres humanos serían imposibles. Alejandro, Luis acaba de realizar unas pruebas que podrían llegar a matar a otro ser humano. ¡Epa! Él dice que lo puede realizar con el manejo de la energía Chi. ¿Qué me puedes contar respecto a eso? Bueno, la energía Chi o el llamado Chi, que sí es la quinta esencia de todo lo que nos conforma. Estamos como una suerte de sopa de energía que toma formas y nosotros somos alguna de esas formas, ¿no? Luis, ¿podrías hacer una demostración aquí? Sí, claro que sí. Luis se alista para hacer una prueba más. Ahora prepara unos grandes clases. Alejandro parece realmente interesado con la prueba que Luis está a punto de realizar. Luis, ¿en qué consiste la prueba? La prueba consiste en aplicar la técnica de la palma de hierro. ¡Ey! 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 Los clavos entran en la madera con una facilidad asombrosa. Alejandro parece realmente sorprendido. Sin embargo, no es la primera vez que ve realizar este tipo de pruebas. ¡Ey! 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 Pero Luis no ha terminado y nuevamente va a redoblar su apuesta. Otra vez pondrá en serio riesgo su vida. Ahora, una de las más difíciles será torcer estos machetes con la garganta. Ok. ¿La vas a doblar? Sí, a doblar. Tanto tú, Sam, como Alejandro comprueban que los machetes son verdaderos. Son reales y están muy afilados. Podrían degollar muy fácilmente a una persona. ¿Tú estás seguro de realizar la prueba? Totalmente. ¿Sabes que te estás exponiendo a algo que puede lastimarse seriamente? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Aquí tienes. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde vas a apoyar ese machete? Alejandro está preocupado. La prueba toma un riesgo mucho más alto. No es para jugar con eso. Acá sí, acá te matas. Ahí tú te matas. Directamente ha quebrado el primer machete. Lo dobla con una facilidad asombrosa. ¿Cómo estás? Normal. ¿Sientes dolor? Ningún dolor. ¿No? Increíble. Luis está en perfecto estado. Y Alejandro realmente está asombrado. Alejandro, mira. Yo pensé que lo iba a doblar, pero no que lo iba a partir. Lo que me parece que es una demostración muy puntual de lo que es el camiseta. De lo que es llegar a forjar, llegar a llevar el chi a las periferias del cuerpo con tanta fuerza que puede ser una coraza. ¿Sí? ¿Desde qué edad te estás formado? Once años. Once años. Creció con chi. Es decir, ya está mezclado en sus médulas, está mezclado en sus huesos, está mezclado en sus fibras, está mezclado en sus tejidos y sus órganos. Esto ha crecido. No lo puede hacer cualquier persona esto. Vamos a esto, ¿no? Empezas de pequeño. Entonces puede, sí, tiene un cuerpo distinto. Y sí puede llegar, en cuanto libera chi, puede llegar a dar más fuerza, a dar más energía, a dar una potencia por lejos mayor. Que, bueno, estas son algunas de las cosas que creo que puede hacer. Creo que puede hacer mucho más. Luis ha probado que él maneja su energía de manera excepcional, consiguiendo que su cuerpo se comporte como si fuera de titanio, frente a objetos filosos y contundentes, doblandolos y partiéndolos con total facilidad. Él es un superhumano.